allí pasa un tema en sonidos clandestinos que se llama la sex después dicen que no hay intencionalidad en las operaciones pero nadie puede venir y tocar timbre a güero 16 44 segundos de ninguna de las partes los que si podían en su momento cuando lo hacían lo hacían para operar no lo hacían para ayudar y los que lo hacen todavía también lo hacen para operar a ver cuando bueno hay excepciones no hay excepciones pero las excepciones no están grabando entrevistas acá ni co construyendo que es lo interesante de hacer entonces donde no se pueda militar porque no se pueda progresar no hay que militar es así de sencillo cuando no se puede progresar no se puede avanzar ni en causas contra la derecha ni en el marco político de las ideas aplicables a las que uno pertenece no hay que seguir en un lugar así es así de simple porque si no después pasa lo que pasó que termina gobernando la derecha se instala la deuda externa se instala la derecha planetaria y mientras tanto vos perdiste el tiempo hacían tiempo, te sanateaban en cada lugar donde militabas ese es el punto en cuestión no se ha specifically Gracias.